El programa Seguimos en códigos en la tele Y el programa quiero aclararle a los que están detrás de cámara Hay que bardear al entrevistado No al conductor ¿Y por qué me bardean a mí todo el tiempo? Es que estoy gordo, que soy petiso Me pusieron tres almohadas No, no, el que llegó tarde es el invitado Que le vamos a preguntar si en el congreso también va a llegar tarde O no O fue acá una excepción porque no nos quieren A la gente de código Estamos con invitados, como dijimos Él fue director ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá Actualmente es precandidato a diputado nacional Juntos por el cambio Dentro de ese esquema que tiene cinco candidaturas De las cuales ya vamos a estar hablando Y primera vez candidato, Martín Gerlin Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme Y pido disculpas por llegar tarde Nunca llego tarde, pero no conseguía para estacionar O sea, la culpa de código por no darte estacionamiento Claro, exacto Deberían tener estacionamiento para los invitados Y basta, viste, la culpa del otro Bueno, bienvenido Martín Gracias ¿Qué pasó que hay tantas listas en Juntos por el Cambio? Dos radicales, tres, cambiemos ¿Por qué no se pusieron un acuerdo? Pasó algo muy bueno que es el ASPASO Que es una ley que sale muy cara a todos los argentinos Que se hace para que los frentes o partidos diriman candidaturas Así que nosotros las vamos a utilizar Lo cual me parece muy positivo Porque siempre en un solo partido es difícil cerrar listas Imaginate con tres partidos En un frente El 6 de junio no hubo esa posibilidad de paso La provincia no tiene esa ley Y tuvimos que buscar un consenso y lo logramos Y ahora, bueno, cada uno elige sus candidatos Y en definitiva el misionero El que vota juntos por el cambio Va a terminar ordenando nuestra lista Y va a decir A mí me representa más esta persona Le tengo más confianza Y quiero que vaya al Congreso Martín Gerlin, por ejemplo Pero uno piensa Vos dijiste tres partidos ¿Cuál es el otro? Radicalismo, Pro y... Y Activar Activar De Peronismo Republicano Ah, de Pedro Puerta Que estuvo recién, mira a favor, Pedro Bueno, no trajo yerba, nada Así que... Pero llegó puntual el hombre Bien, bien Así que le matamos Punto para Pedro No recordaba que estaba con Activar Por ejemplo, el Junto por el Cambio No podían haber ido juntos Armar un solo frente Una sola lista, perdón ¿Por qué dos? En el Pro decís En el Pro Ah, bueno Porque en el Pro, bueno, también En el Pro buscamos una lista única Decidimos dentro de los organismos del partido El Consejo y Asamblea Votar para una candidata única Que era la mía Se votó Yo gané esa votación Y el partido me eligió como candidato único Pero, bueno Un afiliado decidió presentar también su candidatura Y no se puede impedir Porque es una ley de orden público Cualquier afiliado de uno de los partidos Que integran al frente Si reúnen los requisitos Se lo pueden hacer Y así fue como sucedió El mono pregunta Si fue un afiliado O fueron los hermanos Que también son afiliados También son afiliados Sí, sí, bueno ¡Qué mono maldito! Y claramente El presidente del Pro en Misiones Que es Alfredo Schiavoni Apoya esa lista, digamos ¿No? Desoyó lo que dijo el partido En su mayoría Y así todo impulsa Pero bueno Es parte de la democracia Vamos a ver en las urnas ahora Cómo nos va ¿Y cómo es el trabajo? De acá al 12 de septiembre En los 77 municipios ¿Cómo es el trabajo? En este caso tuyo Sí, muy intenso Misiones es una provincia chiquita En kilómetros cuadrados Pero como decía 77 municipios Y aparte municipios Con realidades totalmente distintas Parajes, colonias Iguazú tiene una realidad Posadasotra La costa del Uruguay Del Paraná Así que Recorriendo mucho Escuchando Escuchando a la gente A su problemática Porque la única forma Es escuchar Para poder después Comprender lo que uno Lo que uno está viendo Para poder transformar Eventualmente En leyes en el Congreso Para mejorar esa realidad ¿Y cómo es el misionero? ¿El misionero es de Pedir la solución A corto plazo La fácil O también te trae ideas Superadoras Que vos decís Epa, esto hay que tomarlo Hay que llevarlo al Congreso Mirá, lo que yo estoy Si te hago un resumen De todas las charlas Y todas las visitas Y todo lo que escuché El misionero Lo único que quiere Es que le dejen trabajar Que le dejen progresar Que le dejen soñar Que le dejen ir para adelante Misiones es eso Misiones que se hizo Con gente honesta Trabajadora Empujadora Emprendedora En todo el interior Sobre todo O sea, uno va Ahora me estoy yendo A LEM A LEM Empujante O verán y hablar La inmigración Eso es misiones Y hoy vemos Que nuestro país Nuestro sistema Nos está agobiando Y no pueden trabajar No pueden crecer Por la carga impositiva Por las leyes laborales Por la falta De conseguir empleados Para levantar cosecha Tienen miedo A la intrusión De las tierras Que está pasando Tienen miedo Al robo rural Que está pasando Entonces son cuestiones Que lo único Que hoy te pido El misionero Sacame el peso La pata encima Dejame trabajar Dejame ir para adelante Dejame generar trabajo Que es lo que sé hacer Entonces eso es lo que está pasando hoy Y es muy triste Es muy triste Porque hay como una resignación Y sobre todo Los jóvenes Que se quieren ir Y cuando te digo Se quieren ir No se quieren ir Solamente como vemos En los canales Buenos Aires Europa El que tiene la posibilidad Se quieren ir a Brasil Y a Paraguay Están esperando Que abran el puente Para irse Porque ahí hay posibilidades El otro día En El Dorado Estuve hablando Con un emprendedor Que hace polarizados De autos Alarmas Y me decían Mirá Me mostraron el celular Tengo dos amigos Que trabajaban conmigo Se fueron hace tres años Una FOS Y otra Ciudad del Este Y me muestran Lo que ganan Cómo trabajaron Se pueden comprar su auto Yo estoy esperando Que abran para irme Porque acá no tengo posibilidades Es más Las agencias de auto Me piden Que les den servicio Pero tengo que pasarme De monotributo A factura A responsable de cripto Y ni loco me paso Ahora No te quiero caer a vos Porque de última No estuviste En el Congreso Pero fuiste parte Del gobierno De los últimos Cuatro años Antes de estos dos Y fueron El cambiemos Fue parte De ese engranaje Del Estado Que sigue Confocando Al productor Totalmente Por eso te digo Esto es un proceso Que no es Ni de estos dos años De gobierno Ni de los cuatro anteriores Es un proceso Que viene hace muchos años En la Argentina Por eso yo creo Que llegó el momento De discutir en serio Porque el país No resiste más Llegó el momento De discutir La reforma fiscal La reforma tributaria La reforma laboral Para empezar A destrabar Esto que tiene La Argentina Obviamente La Argentina Viene más de 12 años Con crecimiento cero Eso es una tragedia Para un país Los países Entran en crisis Dos años Se recuperan De última Es como un serrucho Nosotros venimos Abajo 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 Inflación De dos dígitos Hace más de 10 años No hay crédito En la Argentina No hay Pérdida de empleo Se cierran empresas Ahora se van Las empresas multinacionales Se fueron los vuelos Perdimos los vuelos O sea Lo que estamos viviendo En la Argentina Es una decadencia Año a año Por eso no digo Es solamente este gobierno Ni el anterior Ni el anterior En nuestro gobierno Por supuesto La voluntad Era esa Las directivas Eran esas Tratar de resolver Esos problemas Se hizo la reforma Al pacto fiscal Que obligaba A todos A bajar impuestos Lo obligaba A las provincias Incluía a Misiones A bajar también Ingresos brutos Bueno ese camino Se empezó Pero bueno Perdimos el gobierno Claramente ¿Por qué Diputado Nacional Que crees Que podés darle A Misiones Más allá De estos planteos Que ya Bueno creo Que como decía Es la primera vez Que me presento A un cargo electivo Tengo una experiencia Recorrida A lo largo de mi vida En la política Siempre estuve En política Siempre estuve De este lado En este sector Siempre enfrente De este gobierno O la gente Que representó De este gobierno En eso el misionero Va a encontrar en mí Una total confianza Y claridad En lo que voy a hacer Al Congreso Primero Ahora en lo inmediato Ir a tratar De evitar Que el quinerismo Obtenga la mayoría En diputados Que están siete bancas Nada más de lograrlo Y eso va Si logra la mayoría Este modelo Se va a profundizar Van a ir a fondo Con la reforma La pleta a la justicia Con este modelo De relacionamiento Con Cuba Con Nicaragua Bueno esa vinculación Al mundo Que claramente Nosotros no queremos Y la gran mayoría Va a decir Que no Estas elecciones Entonces Eso en primer lugar Y en segundo lugar Ir a pelear a fondo Para nuestra provincia Todos los beneficios Que nos ayuden Teniendo en cuenta La realidad de misiones Que no escapa Al país Y a la frontera Todas las asimetrías Que tenemos Bueno hay muchas discusiones Que me siento Que me siento con la preparación Tengo la experiencia Como decía Política Pasé por un cargo Importante En la gestión pública En Yacir Y también me formé Tengo dos licenciaturas Dos maestrías O sea Me siento con ganas Y con la fuerza Y la voluntad Sobre todo De ir a dar la pelea Porque va a ser muy duro El congreso que viene No es para cualquiera Bueno Contame Que opinas De esta imagen Que vemos a continuación Se dio en plena cuarentena Cuando no podíamos salir Ni al kiosco A ver Te contesto Lo que siento yo Y lo que siente En la mayoría De los misioneros Que estuve Asco Indignación Bronca Tomada de pelo Eso es lo que siento Porque cuando uno Compara Ese mismo día Ese mismo día El presidente En televisión Retándonos Y diciéndole A los idiotas Que rompen la cuarentena Los voy a perseguir Con todo el peso De la ley Para eso me dieron El poder Porque la salud Y bla Y bla Y se va a la casa Y empieza Una joda Rompiendo lo que él mismo dijo Y peor aún Lo que sigue Porque hoy Estaba leyendo Que dice No, no fue delito Porque nadie se contagió Entonces estamos todos locos Y toda la gente Que se le murió Un familiar Toda la gente Que no pudo A ver A todos nos pasó Y después A la otra fiesta De todos los diputados En diciembre En navidad Nosotros siempre Tenemos una familia grande Y nos juntamos siempre En navidad Como sea Este año No nos juntamos Por la pandemia Porque mis hijas De 16, 17 años Decían No, no quiero verlo Al abuelo Porque tengo miedo De contagiar Todos hicimos Un esfuerzo muy grande Y ves La máxima autoridad De la Argentina Tomándole el pelo A todos los argentinos Es una falta de respeto Y es muy triste Porque es el presidente De la nación Me gusta o no me gusta Y la ejemplaridad Baja de arriba para abajo Es como en tu casa En la casa cualquiera Si la cabeza está podrida Se pudre todo Bueno, este señor Está pudriendo absolutamente todo Bueno, contame Qué te pasa Cuando ves esta imagen Acá no hubo fiesta No, eso fue bueno Ir a A pedir Ayuda al Fondo Monetario Internacional A pedir créditos A tratar de De resolver Que se puede cuestionar Siempre La figura del fondo Porque fue muy demonizada Pero bueno La Argentina Si uno va al fondo Y no fue solo este gobierno Porque este gobierno También está tomando deuda Como loco Mucho más deuda Lo que tomó El presidente Macri En estos dos años De este gobierno Es porque hay un déficit fiscal Impagable Si no entendemos Un poco lo que hablaba recién Que no es este gobierno El otro Son años De déficit fiscal Y la deuda pública La deuda Cuando uno toma deuda La deuda es hija del déficit Si vos tenés déficit No podés pagar a fin de mes Tus cuentas O te prestan plata O te endeudas Perdón O te endeudas O emitís dinero Pero no había otro camino Más allá de la emisión Más allá de la endeudamiento Digo porque Así como le criticamos Al gobierno actual Y acá no Somos muy duros Con su accionar Que a veces Es muy errático También hay que decir Que digamos El gobierno Que le precedió El de Macri Con este tipo De endeudamiento No nos hizo O sea Flaco favor Fue el que nos hizo 70 mil millones de dólares ¿De dónde están? Sí Y el anterior también Porque la mayoría fue 3 de cada 3 pesos 2 fueron para pagar deuda Al gobierno anterior Nosotros le damos Una situación Porque uno Lo pasa rápido ¿Se acuerdan Lo que era la Argentina En el 2015? Con cepo Sin reserva Con toda La economía trabada Bueno Esa situación Esa bomba Para que nos explote Había que administrarla Y se tomó el camino La única forma De no tomar deuda ¿Sabes cuál es? Un ajuste feroz Bajar el gasto Despido Cierre Porque no hay plata O sea ¿Cómo va a pagar Esta cantidad De empleo público Que hay Esta cantidad De planes sociales Los subsidios A la energía Los subsidios ¿De dónde sale la plata? Porque si no entendemos Que la riqueza De un país De una provincia La genera El que trabaja El que produce El que genera Con sus impuestos Y el Estado Administra sus impuestos Para salud Educación Estas cosas Entonces Si no entendemos eso Y cada vez tenemos Más chicos El sector privado Y más grande El público ¿De dónde se financia? Si no ingresa dinero Entonces Esa es la discusión Que hay que ir a dar La única solución A no tomar deuda Y no emisiones Es hacer un ajuste feroz Que va a dejar Muchísima gente afuera Y fue la decisión Que se enfrentó Nuestro gobierno Cuando asumió O íbamos a un ajuste O íbamos a un ajuste Gradual Al gradualismo Empezamos un camino De gradualismo Hasta el 2018 Hubo una crisis internacional Y se cayó todo Eso fue lo que pasó Te veo muy apasionado Pero lamentablemente Vas a tener que pelear Con uno de tu partido Dale Pregunta del mono Pregunta del mono Antes de cerrar La entrevista Y tiene que ver Con que Sos electo Diputado nacional Pasas las PASO Sos electo Después en las generales Y tenés Un lugar Para llevar a un asesor De extrema confianza Y te dan dos nombres Alfredo Schiaboni Y Humberto Schiaboni ¿A quién le llevas? Ojo que a uno No le gustó la pregunta Y mira como le dijo al mono Uno o dos Schiaboni No voy a decir quién A ver Primero bueno Una situación que no se va a dar Porque los dos tienen cargo Uno es diputado Y otro senador Pero si tengo que elegir No, tenés que elegir Pero sin dudas Humberto Schiaboni Tiene otra estatura política Otra cabeza Otro vuelo Digamos Claramente Y llegó donde llegó No por nada Bueno mejor sin palabra Porque viste que todo acá Dicen No los dos Hay que ver Acá fue al hueso Pero sí A ver Listo renuncio No Pero siendo objetivo No O sea No es por No estoy hablando mal De Alfredo Simplemente me ponés Dos opciones Yo siempre elijo El mejor en mi equipo Y me parece claramente Humberto tiene otra trayectoria Tiene otra preparación Sebastián Balando O Ariel Barbosa Tenés que elegir el mejor también Ariel Barbosa Toque los cinco Bueno Última pregunta No tengo más tiempo ¿Cómo sigue la campaña Acá hasta el 12? Bueno Intensa Recorriendo Te contaba Recién fuera de aire Este jueves Está viniendo Esteban Burrich Que es muy amigo A visitarme A hacer campaña conmigo A hacer la única salida Que hace Dada su condición De su enfermedad Está pasando A Iguazú Para mí es un gran honor Y un gesto De humanidad Y de amistad Muy grande De Esteban Así que vamos a estar En Iguazú Visitando algunos colegios Y charlando con los chicos Dando un mensaje El mensaje Que él está dando El sábado Hacemos un encuentro Grande Novedad de juventud Solo jóvenes De toda la provincia Para un poco de música Y diversión Ya que ahora El presidente Nos habilitó a la fiesta Así que le metemos Para adelante Y sí, sí Vimos que había fiesta Son más de cinco Así que bueno Seguimos en carrera Te damos la gorra de códigos Para que cuando vayas Por la costanera caminando O al interior Nos hagas publicidad Uso mucho gorra Y hay que darle la derecha En una cosa A Martín Gerling Que le hizo trabajar A una persona que conozco Que no le gusta trabajar Él logró que trabaje Bueno, gracias por la visita No, gracias a vos Bueno, buenas noches Estuvimos hablando con Martín Gerling Precandidato a diputado nacional Por Juntos por el Cambio Dentro de lo que sería el pro ¿No? ¿Está bien? Cambiemos Exactamente Sí, sí, sí Pausa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!